Belleza. Foto. UNS PLASH. Chica. Es momento de que el mundo mire tu belleza en todo su esplendor. Basta con que sigas estos sencillos cambios y verás que arrasarás con todo y atraerás miradas como nunca antes. Rellena tus cejas. Las cejas a veces son las que definen qué tan bonito se ve tu rostro. Si las tienes ya muy delgadas debido a tanta depilación, te aconsejo delinearlas y rellenarlas justo como te muestro en la foto. Verás que tu rostro lucirá favorablemente diferente. Tírate el cabello de lado, recógelo y déjate un par de cuernitos o déjalo totalmente suelto y agrega unas gafas de sol. Te juro que este estilo casual te hará ver totalmente diferente y muy atractiva de un momento a otro. Contourinag es la última tendencia en maquillaje para verte increíble. Afortunadamente tienes cientos de vídeos en YouTube para aprender cómo hacerlo. Toma un poco de tiempo, pero vale la pena intentarlo. Intenta nuevos delineados en tus ojos. Uno de los errores más comunes que cometemos las chicas es caer en una zona de confort en donde adoptamos un estilo de delineado, el cual nos hemos hecho desde adolescentes y que jamás cambiamos. Experimenta e intenta hacer más grueso el delineado, con diferentes acabados en las puntas para ver cuál te queda mejor según la forma de tus ojos. ¿Cómo verte más bella? Foto, un splash y quieres un cambio radical y rapidísimo, entonces aplica un labial mucho más oscuro del que acostumbras. Te lo recomiendo principalmente en la noche si es que vas a fiestas o alguna reunión con tus amigas. Es muy útil porque además de dar más proyección a tus ojos, los hará que tengan una mirada más profunda y linda. Si a esto le agregas los tips pasados, entonces harás un excelente combo de belleza en tu rostro, rizos o alaciado, que no te dé miedo experimentar cómo te ves con el cabello rizado o lacio. Te recomiendo que lo hagas un día en el que no tengas que salir para tener muy presente con qué look es con el que te ves y sientes mejor. Crema bronceadora Crema bronceadora se los digo por experiencia propia, yo soy una chica con piel muy pálida y aunque no lo uso de diario, a veces la aplico cuando me quiero poner faldas o en esos días en los que de plano parezco zombie. No hace falta que apliques una gran cantidad, simplemente pon un poco y ve aplicando uniformemente en las partes del cuerpo que quieres se vean más bronceadas, como verte más bella belleza cambios en tu vida mujer guapa como gustarle.